Como ustedes pueden apreciar, básicamente la mayor cantidad de recursos están concentrados en los sectores sociales a los cuales se está destinando 34.19%. La segunda preocupación es los sectores productivos, un monto de 18.96% del presupuesto, el tema administrativo, seguridad ciudadana y defensa nacional con un monto de 9.53%, el servicio de la deuda, 9.94%, administración de justicia, 3.47% y todo el tema de pensiones, 9.88% y la reserva de contingencia, conforme señala la ley, bordeando el 1%.